como como algo como algo positivo pero esos comentarios no son positivos para nada me tiene chata estos zombies la verdad pero es para mí eso es un insulto de que te digan oye primera vez que veo una chica jugar tan bien eso si el tema de jugar bien o mal una cosa que siempre les voy a decir que por esa razón no hay tantas mujeres en la no hay tantas mujeres pro players y las que son pro players algunas no duran mucho la razón principal es que para tu ser bueno tienes que tener motivación tienes que tener disciplina eso ya es personal pero la motivación va en dos partes tu motivación personal de enfocarte en una meta y la motivación que te pueda dar la comunidad y el punto de quiebre está en ese segundo punto en el punto de la comunidad si tienes una comunidad de mierda que te tratan mal que te insultan que te miran en menos qué motivación vas a tener en mejorar nada absolutamente nada a nadie nadie tiene por qué aguantar que los traten mal entonces qué es lo que hace la mayoría lo deja o se van a ligas femeninas porque la gran mayoría que están en las ligas femeninas han pasado por lo mismo y se entienden se comprenden ya que no quiere decir que no pasen cosas también también pueden haber dramas pero mucho en mucho menor medida que en una comunidad mixta y eso es triste porque lamentablemente lamentablemente las comunidades vas a ver de todo y el tema es quien por más que tú digas mutea a la persona no la pesques y es súper subjetivo ese tema porque al final mutear a la persona que te está insultando lo único que estás haciendo es tapar el sol con un dedo pero el problema sigue igual el problema va a estar igual entonces el tema de las habilidades de todas esas cosas como genial me salió bien está en eso que el quiebre se va en la motivación que te está dando una comunidad no sé por ejemplo cuando yo empecé a hacer speedrun a mí me costó mucho seguir la pasé muy mal los primeros dos años porque me trataban mal me tratan así como que conocieran mi intimidad así muy muy mal era una cuestión que te denigraban de una manera que tú dices como eso sale de una boca a ese punto es como no tienes hermanas abuelas padres madres no era una cuestión pero una atrocidades que me decían y amenazas pero atroz actualmente agradezco que ya no existe eso pero tuve que pasarla mal y es triste decir la pasé mal para llegar a esto debería ser de otra forma que la comunidad me aceptó que la que le ha pasado muy bien o sea la comunidad nada que decir la unidad yo muy feliz con los con con la comunidad de speedrun me aceptaron mucho el problema era la gente que me veía en twitch de repente por ser mujer por ser mujer es una bastante rigidez que te traten de hola puta hola zorra porque si un récord si todas las mujeres juegan mal no vas a llegar a nada así me tiran para abajo de una forma y yo creo que porque yo soy insistente con mis metas creo que por esa razón lo dice si no yo creo que habría hecho como todos los demás que como 6 que dejó esto chau no me no me no me caliento más la cabeza pero no lo hice porque para mí hacer eso era darle en el gusto a esa gente y por esa razón por esa razón seguí adelante si pero el hecho de que tú no lo veas o que nunca lo haya visto no quiere decir que no pase ojo esa esa cuestión es muy importante que tú no lo veas no quiere decir que no pase si alguien si uno te lo dice es porque lo ha pasado y mal y mal no no es porque lo estoy inventando ni me estoy ni estoy haciendo una historia así para asustarlo realmente es así ya pero es que eso mismo a eso mismo quiero llegar banear no quita el problema simplemente me saco algo de encima pero el problema va a seguir estás tapando el sol con un dedo lo mismo que dicen pero mutea y listo ya pero la mierda va a estar ahí cachai entonces de qué forma puede parar esto obviamente habiendo personas que son ejemplos que te cuenten su historia y que la gente pueda comprender más allá y lo otro es que las comunidades dejen de permitir ese tipo de gente en el sentido que que la el victimario el victimario sea el culpable y no culpen a la víctima porque la mayor parte del tiempo culpan más a la víctima eso pasa mucho en las comunidades entonces la mierda se queda y se queda y se queda y al final esas comunidades tú escribes algo y es un vertedero total entonces hay muchos factores también culturales de educación también la educación de casa también es muy importante que eso lamentablemente no se puede controlar pero por lo menos que tu comunidad sea la mejor y al menos en ese sentido me alegro que se ha trabajado lo he trabajado muy bien y si les cuento esto es para que cuando algún día vean un comentario hacia una chica que la estén tratando mal o a una jugadora profesional tengan un poco como el conocimiento de por qué pasan algunas cosas porque es muy distinto a ver una noticia a que alguien te cuente sabes que a mí me pasó esto y todo las vivencias son súper importantes de escuchar súper importantes de escuchar o sea yo sé que hay mucha gente que no sabía que me había pasado esto de hecho pensaban que yo había empezado y que todos me habían apoyado no, no fue tan así fue algo súper progresivo hacer cambiar hacer cambiar una forma de ver de ver a la mujer en los videojuegos en general es complicado y una cosa que la verdad al principio yo pensaba mal porque uno también puede pecar de errar es que siento que que tú juegues mal o que tú juegues bien no va directamente proporcional a que te respeten ya o sea que tú juegues mal no quiere decir que te tengan que faltar el respeto al contrario te tienen que ayudar para eso están las comunidades para eso está la gente porque uno no nace aprendiendo si ya aprendes rápido puede ser un tema de talento o dedicación pero el tema de ser bueno o ser malo es súper subjetivo eso depende de un tema como dije motivacional y de un tema de disciplina personal que es como lo mismo que cuando uno hace un plan de estudio por ejemplo es exactamente igual como yo hago mi sistema de entrenamiento que me acomode a mí porque a todos no le acomodan de la misma forma un sistema muy distinto a lo que puede ser de otros speedrunners por ejemplo pero eso no depende del género eso depende de la persona ya ese es el tema si alguien juega mal tienes que ayudarlo hay mucha gente que me ha dicho oye Rebe me da vergüenza que me veas jugar Resident Evil porque tú juegas bien es como si tú me hubieras visto jugar Resident Evil la primera vez te caerías de culo jajaja yo la primera vez me moría antes del RPD me moría al principio del juego porque estaba lleno de zombies porque no entendía nada no entendía nada del control tanque tenía 7 años, 8 años eso es el tema no es raro, es un hecho, no es un tema de los juegos bien o mal pero si quieres irte eres libre de hacerlo pero uno está tratando de enseñar a la gente que es lo que pasa en algunas cosas que a veces no lo entienden porque no lo han vivido vale si tú te quieres ir y quedarte la ignorancia pues adelante, que le vaya muy bien con eso pero si hay gente que quiere escuchar a alguien y que quiera aprender de lo que a veces pasa y así creo que es la mejor forma de de dejar un poco el estereotipo atrás creo que por esa razón me gusta conversar de estas cosas que algún día me gustaría que el estereotipo ya se deje atrás quizás ahora ha sido mucho menos que años atrás pero sigue siendo un problema actualmente sigo leyendo, sigo viendo gente que sigue pasando la mal que sigue sufriendo y y eso me da un poco de pena la verdad pero pero ese es el ese es el tema principal al menos me alegro que de las dos ciertas personas que me estén viendo solo una se puede y los demás pueden preguntar cosas pueden dar sus opiniones siempre y cuando sea con respeto y esa cuestión yo lo agradezco mucho 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 pero va más allá de un tema de jugar bien o mal va en un tema de personas yo encuentro terrible la gente que que trata mal a otro al punto de denigrar y eso es aplica a todos hay gente que pueda tener alguna condición específica hay gente por su por su raza su sexo por todo es es bien complicado pero me gusta de vez en cuando conversar estas cosas porque creo que la mejor forma de luchar contra lo malo es contar las cosas y dar a conocer puntos que siguen pasando hola hola muchas gracias por el raid bienvenidos chicos oh chucha casi me me toca la jalea oh se me olvidó el explica acá más avanza cambio futuro creo que sí es una cosa que siempre he pensado que cuando uno habla las cosas mientras mientras lo que se haya dicho pueda pueda provocar un cambio y un avance yo feliz de conversar las cosas me iban a atacar en su día por jugar un servidor gringo y no saber inglés eso también lo he escuchado bastante la típica de que si te escuchan hablar español te dicen taco taco méxico sí 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 eso es es bien santi muchas gracias de verdad que era chiquitito cuando jugaba recién yo me habría cagado de miedo un segundito al tiro los león jugando al uno oh buenísimo al remake o al primero primero el de play 1 el ego sí pero a veces pienso y siempre lo voy a recalcar es que la gente que te trata mal y te trata de mal o de manco de mierda y todo eso yo creo que es gente que tira sus frustraciones personales porque yo sé que soy buena en esto o trato de ser la mejor pero jamás se me pasaría por la cabeza tratar mal a alguien porque juega mal o porque está aprendiendo este que está jugando buenísimo gracias tela cómo le ha ido Sophie cómo le ha ido y seguramente ahora ojo es una cosa que voy a recalcar para que no se no sea no se preste para malentendido eso le puede pasar a ustedes también a los hombres también les puede pasar la diferencia es que siempre digo yo es que a lo mejor a los a los hombres les pasa que los tratan mal por un tema de de habilidad algunas mujeres las tratan por el puro hecho de ser mujer y esa cuestión lo encuentro terrible es como el tema la parte de raza también que hay gente que molesta a otras por el color de piel es una cosa horrible pero nadie está a salvo eso es lo único que les puedo decir nadie está a salvo de que alguien los trate de que alguien los trate mal lamentablemente ahora que es lo importante que no todo es malo yo me alegro de que acá tengo una comunidad espectacular espectacular y que cada vez que prendo stream tener la la dicha de decir no tengo miedo en prender stream y que alguien me va a tratar mal es el mejor sentimiento como mujer como jugadora que puedo sentir en la vida así como jugadora en ese sentido espectacular de hecho de abrir el stream y decir me va a pasar algo malo ya no siento esa sensación ahora es como voy a aprender stream para practicar y para conversar con mi gente es genial haber cambiado ese switch a pesar de que pasó mucho tiempo para ese cambio pero llegó puta liquor de mierda muchas más lag muchas ganas y muchas gracias y gracias también por escuchar es una pena que hay gente que ha creado en su ignorancia pero pero prefiero eeem prefiero eeem ver que hay gente que se queda y escucha y solo se ha ido una pura persona. Eso para mí ha sido muy importante porque antiguamente si esto lo hubiera hablado hace 6 años atrás probablemente se habría ido la mitad de la gente. Ha cambiado mucho algunas cosas y me alegro mucho. No estoy llorando. Me tirita la pera porque me dio como un poquito frío trabajando la temperatura. ¿Bien, Tolio? ¿Cómo estás tú? Son las 5.25. ¡Oh, shit! Un calor horrible. ¡Horrible! ¡Upa! La temperatura. ¡Uh! ¡Qué buena! Esa línea salió perfecta. Eso también es muy importante. Siempre hay un ser humano detrás de la pantalla. Independiente. ¡Ay! Me agarró la jalea. ¡Fuck! Pero ya no importa. Voy a continuar nomás para soltar las manitas. ¿Por qué se juega la versión japonesa en los speedrun? Porque los textos son más cortos y la escala de daño en algunas versiones japonesas suele ser un poco más pequeña que en la versión americana. ¡Abrígate! Se puso el lado así. Es un tofu. Así es. Ese Marvin se me aceleró mucho. ¿Hacen trampa? No. Simplemente... Simplemente es una versión original. La trampa... ¿Saben cuándo es trampa? Cuando tú manipulas un juego en forma externa. Pero... Que tú tengas una versión distinta no... No va a ser una trampa. Para nada. Es... Legend. Es... Es original. Lo juegan en el disco original. También se juega en Japón con lo mismo el texto. Sí. Hay un... Hay un Megaman creo que se juega en coreano. Creo que es el X7. No recuerdo muy bien. Solo sé que hay algunos que... Por ejemplo, hay un Legend of Zelda que se juega en español porque es más rápido. Pero es por un tema de que los diálogos son más cortos. Que creo que... Si mal no recuerdo... Es el Wind Waker. Pero sí. Generalmente, muchas veces se hacen... Se juegan en ciertas versiones para optimizar tiempo. Mira como me rebota. O sea, me rebotó así. Voy a continuar pa... Para no dejar el stream de lado. Debe ser X6 porque... Tiene una versión especial en coreano. Oh, puede ser. Voy a preguntar. Tengo harto... Amigos que son speedrunners de Megaman. Les voy a preguntar un día. El último Zelda... Se juega en francés. Sí. También. Un gusto igual, Tenchi. Que tenga un buen inicio de semana. Gracias por haber escuchado y por haber acompañado. En los 90, mi tío nos enseñó speedrun como Mario 1. ¿Tuviste un maestro? Mi tío. Mi tío... Si no hubiera sido por mi tío, no habría conocido la saga de Starcraft. Y le agradezco un millón por eso. ¿Por qué puse no? Gracias a él conocí la saga de Starcraft. Y le agradezco de corazón. ¿De Chile? Sí. De Santiago. Ah, lo que iba a decir. Sí. Hay una persona que decía que detrás de una pantalla de un ser humano. Eso es verdad. Y eso lo admiro mucho de gente que son famosa y que tengan que lidiar con tanta cosa. A pesar de que, claro, tú ves que son inalcanzables y tienen mucha gente. Hay un ser humano detrás. Hay mucha gente que puede lidiar con esa presión, pero encuentro que esa presión es... Es algo por lo cual no me gustaría pasar. O sea, debe ser genial el tema de que te conozca gente, te sigan... Así, estoy hablando de más de mil personas. Una cantidad exagerada. Pero... Debe ser difícil mantener una comunidad así. ¿En serio? ¿A qué tipo de streamer ves, por ejemplo? Oye, ¿en serio? Me dio frío. Si me va mal en la run, voy a ponerme un chalequito, voy a practicar un poco y me voy a descansar. El rubio sí. El rubio me acuerdo que tuvo un año en que dejó... Dejó de... Hacer streams y... Y videos como por casi un año. Y ahí, esa... Y ese fue el mejor ejemplo de que la plata no compra la felicidad. La plata te puede dar facilidades, tiempo, pero felicidad, no. Porque igual es una presión específicamente social muy fuerte el tema de ser... Figura pública. ¡Oh! Al Revenge, al Leland. El Revenge. Cómo adoro a ese man. Bueno, al Leland también. A los dos. ¿Le subirá el Spiron que hiciste a YouTube? ¡Yes! Lo voy a subir. ¡Oh, sí! Los B-Tubers es algo que lo encuentro... Lo encuentro genial los B-Tubers porque... Siempre lo he tomado por un tema psicológico de que... De que... La plata compra CIA y... ¡Ah! Oye, de verdad... No Soy Bob ha sido la persona que más me ha apoyado así como en temas de... como en setup me apoyó con esta silla así que denle... Mándenle un corazoncito porque realmente me ha ayudado mucho porque por la condición por la enfermedad que tengo me ha facilitado mucho para no sufrir de mi hueso y de mi abdomen y de dolores musculares. Así que muchas gracias. Eh... El Revenge, sí. Ah, bueno. El tema que estaba diciendo es que hay gente, por ejemplo, que le cuesta mucho mostrarse en cámara. Pero todos sabemos que la mejor forma de interactuar con la gente es teniendo cámara de que alguien te pueda ver. Y el hecho de que exista una manera virtual de hacerlo lo encuentro espectacular para ese tipo de gente. Interactivo también. O sea, ver un personaje 2D que te ve, que te sigue con el que puede interactuar. Yo lo encuentro algo súper entretenido, la verdad. Y para una persona, como les digo, que les cuesta mostrarse en cámara, que conozco mucho, que hay gente que lleva años y todavía les cuesta, yo lo encuentro una iniciativa espectacular. Como bituber. Siempre me ha llamado la atención pensar cómo me vería siendo bituber. Una vez siempre, una vez me preguntaron eso y dije, creo que sería como una temática de sucubo. Ahí con mis cachitos, mi colmillito, con unas alitas, con mi pelo rojo, y siendo bituber. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. ¿Qué tipo de speuron te gustaría aprender? ¿De este o así como de otro juego? Lo genial de los speuron es que hay de todo, hasta de Buscamina y de Solitario. Ese perro me va... Así mismita. Hay una bituber muy parecida que es como... como un suku o como un dragón o algo así. Gracias. ¿Podría agarrarla? Claire ciega. Confirmado. ¿Por qué bajé tanto el tiempo? ¡Ah! Ya sé. Es como una dragona... ¡Ah! Debe ser ella. Ese perro. ¡Ese perro! ¡Ese perro! Es como lo que endo de la actualidad pero kawaii. Lo que endo. Técnicas. Bueno, eso se practica con el tiempo. A mí hay muchas strats que me costó días poder hacerlo consistente. Y el tema que es muy interesante en los speuron es que no todo depende de ti. Hay cosas que a veces dependen del juego y cuando el juego suele ser amigable contigo es lo mejor. Cuando no, es como penita. ¿Salió bien? No sé cuánto hice. ¡Vamos, Max! Tú podés, tú podés. Cuídense mucho, Jano. Que descanse. ¡Opa! Pero qué buena, papá. Te salió el blue. ¡Buenísima! Hola, Pancho. ¿Cómo estás? Uy, casi me toca. Así mismo me salió. Escapando de sus fans. ¡Danan! Nunca he llegado a un poco así y no creo llegar a eso. Sería gracioso. ¡Oh, boy! ¡Permiso! Uy, me dio como picazón. Me da la impresión que me... Me chupé de un zancudo. Un mosquito. ¡Ah! ¡Semen! ¡Semen! ¡Oh! Me iba a saltar de Terry Crews. ¡Bug! Como los cobra Kai. ¡Qué buena serie! ¡Ah! ¡Cómo la cagan! ¡Cómo la cagan! ¡Qué pena! ¡Cómo odio a esos zombies! ¿Todo bien y tú, Félix? Bueno, la verdad estoy continuando la rampa por un tema de práctica. Pero la verdad es que la rampa es como el ojo. Pero no me importa nada. ¡Uh! Ese se lanzó hacia mí. ¡Qué buena! ¡Qué buena serie de cobra Kai! Vi la tercera temporada de la semana pasada y fue como ¡Oh, shit! ¡Qué épico! La de Jackie Chan tampoco la he visto. Pero me dicen que es muy mala. Me han dicho que es muy mala. ¿Qué tan mala? No sé. Porque hay algunas que son malas pero se salvan. Pero hay otras que son malas malas con ganas. Eh, mira en las series suelen mostrarte flashbacks de las películas pero es lo mismo que en todas las sagas, juegos que que para poder tener ese factor nostalgia y hype tienes que recordar un poco las películas. Al menos detalles. Al ver visto las películas alguna vez. por un tema del sentimiento del hype del disfrutar el momento. Creo que en ese sentido es bueno tener un conocimiento previo. No sé por qué hice eso y encima me rebotó. Oh, verdad que ya no tengo verdad que ahora me va a cambiar el inventario. A todos les gusta ¿en serio? hay harto hay hartas ¿cómo se llama? Opiniones divididas 1 hora 6.46 muy buen tiempo podrías intentar solo cuchillo un día no, mejor no, no te quiero ver sufrir mejor ve la peli y si te gusta que ven claro está muy bien el tiempo la verdad ¿qué? Kazumari tiene un tiempo espectacular bueno, otro de Armelion el que ahora está tomando casi todos los tiempos de Dolphin él lleva mucho tiempo en ese no te mira, es una cosa que te iba a decir antes Maxi Armelion lleva años tú llevas un año más o menos y mira lo que has avanzado entonces cuando una vez me dijiste que te estaba te estaba frustrando siempre piensa que lo más probable es que la misma persona que tiene el récord esté más frustrado que tú porque pensará uy, esta persona lleva menos tiempo que yo y ha logrado llegar más lejos en muy poco tiempo y eso es un mérito bastante grande así que si alguna vez se frustran y llevan poco tiempo siempre piensa en eso es un mérito grande no todos tienen esa facilidad de aprender las cosas rápido en mi caso por ejemplo tengo que practicar mucho para poder lograr algo y ya después se me hace un poquito más natural a veces es normal frustrarse en cualquier rama de competencia pero hay que intentarlo por lo menos que no quede en uno en que no se intentó eso es súper importante porque todos los que hicimos Spirron alguna vez o perdón que vimos Spirron alguna vez antes de empezar todos decíamos uy, que genial me gustaría hacer lo mismo pero no sé si pudiera llegar a hacer lo mismo eso no se sabe hasta que lo intentes en este en esto no se rinda después se va a llamar rebedollo la cagó cuando me mejore ánimo gothic te va a salir bien todo en 5k oh puta de porrazo se aprende también hoy qué bonito el Sekiro qué buena qué buena elección de juego cuesta trabajo como todas las disciplinas como todas las competencias cuesta trabajo el slow run el ojo el ojo pollo me carga me carga eso ay, me llegó bien quickshot bien el quickshot me falló un poco ahí pero salió bien esa cosa me da mierda de pequeño y es una mierda súper lenta pero pega mucho ese rasguño pega mucho sí hay que buscar el estilo por ejemplo yo soy muy mala en los juegos de plataforma o sea puede haber te juro puede haber una plataforma un agujero así de pequeño entremedio y otra plataforma y yo voy a caer en ese agujero pequeño así de mala soy los juegos de plataforma o sea hay que buscar hay que buscar hay tantos géneros de juegos que hay uno hay uno se pone a investigar ahí a experimentar cuál se le hace más amigable ¿alguien ya habrá sacado Spiros de Cyberpunk sí sí ¿sabes lo peor de todo? es que hay una categoría en ese juego que se llama literal sexo persen o sea lo rápido que puedes llegar al juego para llegar a tener relaciones sexuales tal cual cachita cachita persen prioridades cachita persen espirón de pitfall cybersex mi tío cantaba y ya porque tracía espirón de mario uno que buena que buena que buena que buena que me sigue respiro de cuánto se venía no sé hasta ahí no he llegado pero sí sé que hay una categoría así me dio risa porque alguien puso así como tal persona beat the world record en cyberpunk 2077 categoría 6% nice gracias por el dato ¿qué hacen aquí estas tortugas? hoy sería chistoso ver a alguien hacer espirón y cantar sobre el juego bueno lo que estaba viendo la red es que me salió en twitter bueno hay espirón de honeypop la única diferencia es que no puedes transmitirlo acá pero puedes hacer espirón de ese juego te cogieron tres veces que pesado lo espirón de gta lo encuentro espectaculares también espirón de ver cobra kai saltando la entry los créditos espirón de ver series no sabía que esas cucarachas te podían matar pero es como se demora mucho o sea es una cuestión que te golpean hasta la eternidad como que te hacen un hitstone y cagaste pero se demora un montón son en que te maten el soundtrack la música general de la serie es muy buena casi casi mira como cara que ese disco a mí también en any percent no pero en este sí pero bruh por poquito con la vana el mirador es de leve todo bien solid ¿cómo estás tú? y vamos oh full metal alquimess brotherhood que buena así what salió como el orto eso me va a matar probablemente porque me salió muy mal el comienzo oh 1,2,3 uff casi miss me asusté me asusté no le llevaron el cuchillo cancha no le llevaron el cuchillo abarca Ese insta-kill Independiente que estés en fine Si el cocodrilo te llega a agarrar al final Te mata instantáneamente Te hace chupetito Hola marmota, ¿cómo estás? Deja de mirar al cielo, por favor Gracias Ya decía yo, se quedó pegada Todo bien, gracias Aquí Practicando este jueguito Este maravilloso jueguito Yo lo leí, pero verlo animado, hermoso Su chupeteada Realmente pensé que me iba a salir mal Sí, pero la verdad es que no se mata Se escapa Que es lo más gracioso Es una escena que no todos lo han visto Porque nadie ha nacido tan enfermo mental Como yo De tratar de matar al cocodrilo con cuchillo Por eso es como que esa escena No se ha visto mucho en general Generalmente Todos hacíamos la parte De hacer explotarle En la cabecita Muchas gracias Goofy por el rey Como le he ido Muchas, muchas gracias Que vamos entonces Por ahora vamos Espectacular Ya decía yo Se me quedó atrás ¿En serio estás al día? Uy, eso que son ¿Cuántos tomo ya? Muchas gracias ¿Cómo estás, guachis? Al tiro voy a tomar agüita Más Erect Muchas gracias Eso le trato Chupete menos más Con confianza 1326 Estás al día Increíble No tendría tan Tanta paciencia Ni siquiera con Con The Walking Dead Me estuve tan al día Me perdí hasta como en el 200 y algo De ahí como que De ahí como que Me perdí entera No pude seguir Porque para volver A retomarlo Tendría que volver A leer todo de nuevo Porque no me acuerdo De nada Ahora tengo que Lo que No estoy viendo El anime de Shinjeki Estoy con el manga Pero voy a ver Después la La nueva temporada Pronto Animada Porque me dicen Que está buena Y el manga De Shinjeki Me tiene Me tiene Sufriendo A más No todo Termina en abril Oh Tengo mucho miedo Porque el final Puede ser O muy bueno O muy malo Ya no sabes Que puede pasar Ok vamos Dicen que va a ser Distinto Igual me llamaría La atención Eso Va a estar concentrada Permiso Tengo que decir Tengo que decir No Tengo que decir ¡Au! ¡Bien! ¡Oh, qué buena! Qué buena, qué buena Ahora esta parte va a ser la besada El laboratorio Nunca puedo cantar victoria en esta parte Porque el laboratorio te puede pasar de todo Cosas muy buenas O cosas muy malas Me pasó mitad y mitad En esta parte ¿Quién es el más funado? ¿De qué me perdí? ¿De dónde me quedé concentrando en Birkin? Me perdí todo Me perdí de todo el contexto del chat Me encanta el traje de Staggler Ahí ya, ahí, ahí ya, ya caché Doctor Stunt En chipposting Ok Esa aún no la veo Yo sé Yo he sido mala para ver serie últimamente La verdad, pero Pero ahora con la Con el anime que estoy Así al día Es con Ya lo he dicho varias veces Con el Higurashi nuevo Que para algunos Será un remake Pero resulta ser Que es una secuela Y sabes que me tiene mal Está sufrido Ay, me salió mal esto Ya, pero Podría haber sido peor No me saltó por lo menos Lo hice mal Se me fue hacia adelante El análogo Pero Higurashi me tiene Me tiene mal El último capítulo Es como Fuck Higurashi remake Que no es remake Que nos agarró del orto Tal cual Es buenardo Ok, vamos Entonces Con permiso Con permiso Ese 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 Se está adelantando Como que se me fue Así la clase Como Lo que me suspendió Es que saldrá Tesea temporada De los orices Me suponía que el mangaka Estaba en prison Chucha No tenía idea Que eran tan brígidas Mis bandas preferían Disturb A Breaking Benjamin Esas dos Este tipo de música Me gusta mucho Metal alternativo Rock alternativo Me gusta Pero escucho casi de todo Menos reggaetón y bachata Porque me aburre Escuchar La misma melodía Una y otra vez Y no me gustan mucho Las letras Tampoco Respeto a la gente Que le guste Pero no es algo Que escucharía yo Para darle Para darle De estos No Mira Creo que El estilo de música Que siempre he escuchado Desde chica Es como Los mismos Soundtracks Que cuando mostraban Tráiler De cualquier pelea De la W, W, F W, W, E Esos tipos de grupos Solo que Camila te escucha Es el mejor Ejemplo que te puedo dar ¡Oh! ¡No veo nada! No veo nada Oh, qué pesados Bueno, ahí perdí tiempo Pero no tanto tiempo Creo que perdí como 7 segundos Por lo menos Lo gané de hecho No lo he perdido porque lo gané En no agarrar la hierba La hierba verde esa Mala mía, pero no importa Acaba de nada, pero Oh Ok, vamos Casi Pero por qué me rebota Me molesta un poco el análogo a veces Que se... What? Que... Como que deja... Como que se queda un poco el input anterior Se queda cargando Como que lo mantiene el input Se queda ahí como con un rato Pasaste cagando, ¿en serio? El de Gantz No lo sé Lo único que sé Es que después me aburrió ver Gantz No sé Oíme De Hollow Knight Es muy bonito el soundtrack Y el juego también El juego en sí Es muy bonito Permiso Me estoy yendo demasiado Demasiado Arriesgada Porque tengo muy poca Muy poca hierba Pero cada vez hay que arriesgarse más Porque el último Birkin puede ayudarme Como puede cagarme Suele ser más los segundos Suele ser más los segundos Pero como dicen No pain no gain No hay 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias.